Música Con orquestas de lujo como los originales de Venezuela, la Superbanda Cañanay y los auténticos Corraleros de Majahual, comenzó la gran fiesta bailable en el Ecoparque de Compa Norte. Las familias celebraron y compartieron el comienzo de estas festividades, porque Compa Norte brilla en Navidad. Bueno, estamos muy contentos de poder ver cómo disfrutan las familias de Compa Norte acá. La verdad es que esto termina siendo el club de todos nuestros afiliados, disfrutando orquestas, disfrutando las luces, trayendo a sus hijos a que se diviertan, a sus padres, a sus abuelos. Hoy pues estamos con estas grandes orquestas, en un rato con los Corraleros, y creo que es una muy buena oportunidad para que la gente disfrute sanamente y además pues queriendo cada vez la caja, que es lo que nosotros pues pretendemos que sientan, que la caja los ayuda a integrar más sus familias. Bueno, deseándoles una feliz Navidad, para que disfruten y se integren con sus familias, para que compartan, reflexionen, es un buen momento para mirar cosas, para que desechemos lo malo, lo negativo, y le demos la bienvenida a todo lo que nos va a traer el 2017, que va a ser algo muy bueno. Amigos del Canal Telenorte, aquí le habla Leonel Benítez, en representación de mis compañeros, los Corraleros de Mahagual, deseándoles una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Nos fuimos! ¡Gracias! ¡Gracias!